La Alcaldía de Managua entregó este viernes a la Corporación Municipal de Mercados de Managua con MEMA tres nuevas unidades de la flota que recolecta la basura en el mercado oriental. Vamos a entregar estos equipos, son tres equipos, un camión doble cabina, un volquete y una minicargadora. Eso nos va a ayudar a mantener más limpio el mercado y que sea efectivo el traslado de material también al mercado oriental o cualquier eventualidad que nosotros tengamos. Por ejemplo, la minicargadora tiene una capacidad de 2.000 libras, imagínense ustedes, y más de 10 toneladas en el caso del camión volquete. Así que estamos muy, pero muy comprometidos con seguir atendiendo a las familias que nos visitan en los mercados, pero sobre todo equipar de los diferentes medios que necesitan cada uno en los mercados para servirle mejor. Las maquinarias que tienen un valor de 10 millones de córdobas fueron entregadas a CONMEMA por la alcaldesa de Managua, compañera Reina Rueda, en un acto que se llevó en el extremo oeste del mercado oriental. La Dirección General de Bomberos desplazó este viernes 4 de agosto. Tres medios de emergencia hacia la comunidad Boca de Zábalos en el municipio de El Castillo, en Río San Juan, donde se inaugurará la estación número 183 de Nicaragua. Va a tener un componente diferente que las demás que hemos inaugurado, porque ya lleva agregada una lancha que es para rescate acuático. Sabemos que en Boca de Zábalos el transporte es terrestre y también acuático. Entonces, previendo aquellos accidentes en agua, también va a llevar un componente de una lancha que lleva un motor fuera de borda de 40 HP y lleva un personal preparado para manejar la lancha, tanto con motor como con remo. Igualmente, el personal que va a haber allá va a estar preparado para el rescate acuático, el rescate en estructuras colapsadas, rescate en accidentes de tránsito, tanto acuático como terrestre. El comandante Landeros recordó que gracias al buen gobierno de Nicaragua se construye una estación de bomberos cada 10 días, inaugurando tres estaciones cada mes. En celebración a la Semana de la Lactancia Materna, en el Hospital Berta Calderón de Managua, se realizó una feria con la participación de varios centros hospitalarios y unidades de salud del departamento. A nivel mundial se celebra del 1 al 7 de agosto la Semana de la Lactancia Materna, con el objetivo de promover todos los beneficios que la lactancia materna trae para la mamá, pero también y sobre todo para el bebé. Es importante recalcar que como Ministerio de Salud y como Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional tenemos un lema para este año de esta campaña de promoción de la lactancia materna y es con la revolución la lactancia y trabajar es posible. Es importante señalar que hay mayor, se ha visto verdad, que hay mayor aceptación de parte de las madres de la lactancia materna, al darle información sobre cuáles son los beneficios, las mamás están más conscientes de que es importante para los niños la nutrición que se obtiene a través de la leche materna. Además que desde el punto de vista económico no estás gastando en un pote de leche y más bien no le perjudicas al niño a nivel gastrointestinal, por ejemplo, sino que se está nutriendo con todas esas vitaminas y todo lo nutritivo que tiene. Como parte de la Cruzada Evangelística Noches de Gloria, este jueves se realizó el Congreso Supera Tus Límites en el Centro de Convenciones a los Palmes de Managua. Las Noches de Gloria, obviamente por todo lo que fue la pandemia, se limitó porque la gente no se podía congregar de esta manera, ¿verdad? Los estadios, las plazas, todo, no se cedían. Pero sentí una cosa en mi corazón tan fuerte porque reabriéramos todas las Noches de Gloria de nuevo aquí en Nicaragua, así que Dios algún plan hermoso tiene para este país que nos dijo Nicaragua y aquí estamos. Y gracias a todos los que nos invitaron. Estoy agradecido al Cuerpo de Cristo, ¿verdad? A los pastores, a todos los que se han unido y también a las facilidades que ha dado el gobierno de Nicaragua para esta cruzada. Vamos a estar en Plaza La Fe y me han dicho por ahí todo el mundo que eso no se da en cada momento. Eso es una apertura preciosa, creo yo, muy buena, linda para la gloria de Dios. Al finalizar, el pastor Cash Luna reiteró que estos días van a ser explosivos en milagros, sanidades y señales de parte de Dios para Nicaragua.